Tenemos una base de datos que está compuesta por 200 sujetos, los cuales han respondido a una escala que mide el bienestar psicológico que está compuesta por 12 ítems. Estos 12 ítems han sido construidos sobre la base de las tres dimensiones teóricas que compone la escala. Estas tres dimensiones son relaciones personales, compromiso y emociones positivas. Vamos a realizar el análisis factorial exploratorio no empleando el paquete de CPCS sino más bien el programa Yamobi. Para lo cual vamos a cerrar la base de datos de CPCS ya que si no lo hacemos el programa Yamobi no nos va a abrir la base. Buscamos la base correspondiente, la abrimos y podemos verificar que están los 200 sujetos y los 12 ítems que están previamente codificados considerando las dimensiones que componen la escala. Damos clic sobre la pestaña factor, luego análisis factorial exploratorio, ingresamos los 12 ítems y como ya sabemos el Yamobi nos arroja en tiempo real los resultados. Pero siempre hay un criterio para realizar los análisis que nosotros estamos haciendo así que vamos a explicar brevemente de que trata esto. En los métodos de extracción vamos a aplicar el método de ejes principales ya que es bastante adecuado cuando los ítems, el número de ítems por factor son pequeños y cuando no se cumplen los supuestos de normalidad. Es decir, cuando las datas violan los supuestos de normalidad es recomendable aplicar este método de extracción ya que es bastante robusto ante estas circunstancias. Y la no normalidad es algo bastante frecuente cuando se emplean escalas tipo Likert, como es en este caso la escala está compuesta por una escala del 0 al 4, cuatro opciones las cuales son ordinales. Cuando uno emplea escalas ordinales pues es frecuente encontrar no normalidad en los datos. El método de rotación que vamos a emplear es la rotación PROMAX que es un tipo de rotación oblicuo. Estamos empleando un tipo de rotación oblicuo porque las dimensiones que subyacen al bienestar psicológico se encuentran relacionadas entre sí. O sea, la teoría a mí me indica con fundamento que hay una relación entre estas tres dimensiones. Y por lo tanto yo debo de aplicar un tipo de rotación oblicua. Si es que no hubiera existido una relación teórica entre estos tres factores o dimensiones, lo más recomendable hubiera sido utilizar un tipo de rotación ortogonal como puede ser VARIMAX. Pero no es el caso, así que vamos a quedarnos con el tipo de rotación oblicua PROMAX. Bien, otro asunto muy importante es cómo determinar el número de factores extraer. Tenemos en el YAMOVI tres opciones. La primera es emplear un método de análisis paralelo. Este es un método que emplea simulaciones y mediante muchas simulaciones que va a hacer el programa, me va a indicar a mí cuál es el número de factores ideal para tratar a la data que yo estoy analizando. En este caso se han extraído tres factores con este método de análisis paralelo. Hay otro que es el que se basa en autovalores mayores a uno, el cual no es muy recomendado. Y hay otro también, aplicar el número de factores fijos, que es cuando uno pone un número determinado de factores y el programa me va a arrojar a mí ese número que yo estoy pidiendo. En este caso le he pedido cinco factores y ya me está arrojando cinco factores, pero como ya estamos viendo no hay una parcimonia. Por empezar, un factor no puede estar compuesto por un único ítem, como es el caso del factor cuatro. Mínimo tienen que haber tres ítems para ser considerado como un factor como tal. Bueno, explicado esto, ya nos quedamos con el método de análisis paralelo, que es el más conveniente. Y otra cosa también que sería importante recalcar es que aplicar un número fijo de factores es un poco contradictorio también, porque el análisis factorial exploratorio es el inicio de un continuo que va a terminar en un análisis factorial confirmatorio. Por lo tanto, su mismo nombre lo indica, es exploratorio. Yo no tengo que indicarle nada al análisis factorial, salvo los métodos de rotación, extracción, pero cuando yo quiero determinar el número de factores, debo dejar que el mismo análisis me indique a mí cuántos factores extraer. Porque ya que si yo le pongo cinco factores o cuatro o tres, o los que yo considere, pues no dejaría que los datos hablen por sí solos, sino más bien estaría manipulando de alguna manera el número de factores que yo quiera obtener a mi conveniencia. Y ya en el análisis factorial confirmatorio es cuando yo recién puedo indicarle, mediante un modelo de consulta estructural, cuántos factores son, qué ítems pertenecen a cada factor, que es el último polvo del continuo del análisis factorial. Estamos ahorita en el punto inicial, que es el análisis factorial exploratorio, por lo tanto, yo dejo al programa que me diga a mí cuántos factores debo extraer. Bien, recalcado esto, también tengo las opciones de que el YAMOBI me arroje la prueba de esfericidad de Bartlett, el índice KMO, que es el índice de Kaiser, Mayer y Yolking. Ambas pruebas me van a decir a mí si mi análisis factorial es viable o no. En este caso, la prueba de esfericidad de Bartlett debe ser significativa, ha salido significativa en este caso, y el KMO general fue mayor a 0.70, lo cual me indica que el realizar un análisis factorial y la estructura que yo obtenga de este, me va a llevar a resultados satisfactorios, conclusiones satisfactorias, y que es viable analizar la dimensionalidad del instrumento mediante este método, que es el análisis factorial exploratorio. Tenemos otra opción, que el programa me arroje, me elimine a mí los ítems que presenten saturaciones menores a 0.4 o según la que yo le indique. 0.4 es un poco más estricto, pero como vemos aquí, no hay saturaciones menores a 0.4, no son bastante, la mínima saturación es de 0.512, que es bastante buena. Entonces, ya me indica a mí que al no presentar saturaciones menores a 0.4, pues no se va a eliminar ninguno. ¿Por qué 0.3 o 0.4? La teoría indica que ya un ítem que es menor a 0.3, pues ya no es tan relevante dentro de la dimensión, y no me va a explicar mucho, entonces, podría, ese indicador que contiene el ítem, pues no va a aportar mucho a la dimensión, y en muchos casos hasta puede perjudicar el comportamiento o la varianza del resto de los ítems. Bueno, ese es un primer filtro, ¿no? También recordemos que al ser el análisis factorial exploratorio, un método de, una evidencia de validez factorial basada en la estructura interna, también es conveniente, también va a la par con los análisis que hacemos de confiabilidad, ¿no? Cuando uno está analizando la confiabilidad de los instrumentos, también suele eliminar algunos ítems que no aportan, o que no correlacionan mucho con el resto de ítems. De forma similar aquí, se eliminan aquellos ítems que no presentan saturaciones mayores a 0.3. Como yo identifico rápidamente cuáles son las mayores y menores saturaciones, tengo una opción aquí para ordenar por tamaño las saturaciones, y como vemos rápidamente, cada dimensión ha sido ordenada en base a la saturación mayor y menor que tiene cada ítem. En este caso, la saturación mayor en el factor 1 está dada por el ítem de emociones positivas, el ítem 1, y la menor saturación dentro de esta dimensión está dada por las emociones positivas, que es el ítem número 3. Bien, sí, algo más sería cuánta varianza me explica esta solución, ¿no? Esta solución de tres factores. El primer factor me explica a mí un 20% de la varianza total. El factor 2 me indica a mí, o me explica a mí un 17.8%. Y ya el tercer factor me explica un 14.4%, ¿no? Siempre el primer factor explica la mayor varianza del constructo, en este caso sería el bienestar psicológico, ¿no? Dicho de otro modo, sería que la dimensión de emociones positivas me explica a mí en un 20.2% al bienestar psicológico. El factor número 2 me explica en un 17.8% al bienestar psicológico, que en este caso el factor número 2 es comprensión. Y relaciones personales me explican al bienestar psicológico en un 14.4%. Y todas estas tres dimensiones me explican en conjunto el 52.4% de la varianza del bienestar psicológico. Bien, yo creo que con esto tenemos una explicación rápida y la más consista posible de lo que se puede hacer con el YAMOBI, empleando un análisis factorial exploratorio. Posteriormente vamos a subir cómo realizar un análisis factorial confirmatorio con el mismo programa, con YAMOBI, posiblemente con la misma base de datos. Si les gustó el video, si les sirvió, por favor denle like, suscríbanse al canal, ya que con eso nos van a ayudar mucho a que este canal crezca. Y bueno, será hasta la próxima. Cuídense, chau.